En GANIMEDES Productions estamos preparando una serie de documental sobre alistamientos OVNI en Barcelona. Para ello buscamos testigos que hayan visto OVNIs en Barcelona o alrededores. Si es tu caso y no te importa que te grabemos en vídeo, no importa que tengas o no documento gráfico como fotografías o vídeos. Si te interesa el proyecto, escríbenos a esta dirección e-mail. Nos pondremos en contacto contigo tan pronto como nos sea posible e intentaremos encontrar una fecha que sea cómoda para todas las partes para grabar tu testimonio. Esperamos tus noticias. Gracias.